En conmemoración de los 40 años del Coro Polifónico Municipal de Villa Rosario, bueno, vamos a hacer una gran celebración con coros muy importantes que nos van a acompañar y queríamos invitar a toda la población para este evento que va a ser muy importante para la cultura de la ciudad. Bien, contanos un poquito cuánto hace que estás vos formando parte de este coro y bueno, justamente que te encuentras en los 40 años. Bueno, yo hace 5 años aproximadamente que estoy, hay muchos chicos que son nuevos y gente ya de mucha antigüedad, pero bueno, siempre hay mucho para aprender de la gente que tiene mucha antigüedad en el coro, ¿no? Es un aprendizaje constante, digamos, para los que somos nuevos. Bien, bueno, ya estamos prácticamente a fin de año culminando este 2015, pero ¿qué les dirías a aquellos que no se animan porque nunca participaron del coro y en el próximo año quieren hacerlo? Bueno, hay que hablar con el profesor y probarse, digamos, el que le guste cantar, que tenga voluntad, es cuestión de que lo hable con Julio y que haga la prueba corral. Yo creo que todos tienen la posibilidad de incorporarse al coro. Bien. Bueno, aquí vemos dos de las chicas que me parece que deben ser, hace poquito que vi en el coro, ¿tu nombre? Victoria. Bueno, ¿cuánto hace que venís al coro? Y yo como 7 años. Ah, no hace poquito, no hace poquito. Bastante, sí. Y bueno, esta experiencia, ¿no? También, ¿no? Comenzaste de muy chiquita. Sí, la verdad que no me acuerdo bien, pero me siento es que la sí que... No, es muy lindo, es muy lindo el grupo, o sea, como que le pasa muy bien. De todas las edades vemos. Sí, está muy bueno eso también porque compartís y está muy bueno. Aparte aprendes un montón. Bien. Contanos tu experiencia, ¿cómo estás? Bien. Yo arranqué este año, a principio de año, a mediados de marzo, más o menos. Pero igual yo vengo siguiendo el coro hace mucho. Digamos, el coro a mí, generalmente, el coro municipal, lo sigo hace mucho porque me gusta generalmente las distintas canciones, las obras que hacen. Pero este año arrancó Julio y bueno, me gustó la idea y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a hacer la prueba de voz, a ver si Julio me acepta. Pero no, muy lindo, lo que está bueno, como decía Victoria, es que se comparte con gente de muchas edades y eso te permite también congeniar con esas personas, o sea, aprendes cosas, nos reímos juntos, la pasamos genial, o sea, es muy lindo, es muy linda experiencia. Bien. Bueno, Julio, este viernes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un encuentro de coros de un nivel altísimo, nosotros habitualmente nos manejamos con coros vocacionales, todos los encuentros que hemos hecho históricamente hasta ahora, con coros iguales al nuestro. Sí, en esta ocasión y con motivo de los 40 años del coro, queríamos darnos el lujo de invitar coros que juegan en primera. Y realmente vamos a contar con dos coros de excelentísimo nivel, como son el coro nonino, que es de la Universidad de Villa María, que dirige Cristina Gallo, y el coral resonancias de Córdoba, que dirige Hugo de la Vega. Son dos coros, si bien no son profesionales, son de un nivel profesional. Así que realmente queremos ese día disfrutar muchísimo, estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo, nosotros vamos a aprender un montonazo y la gente que vaya a escucharlos realmente y la gente le va a pasar muy, muy, muy bien, porque ya te digo, el nivel de estos coros es un nivel superlativo. Bien. Bueno, recordamos desde qué hora y dónde y el costo de la entrada. A las 21 horas, en el cine General Paz, el viernes 27, y el costo de la entrada es 50 pesos. Pero va a estar de 10. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias, los esperamos a todos. Gracias. Gracias.